Kevin Castaño, jugador de Cruz Azul, habla sobre su futuro y si es que continuará o saldrá de la máquina para el siguiente torneo. Pero antes de continuar, invitarte a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y a que nos dejes en los comentarios tu opinión. Bueno gente, bienvenidos a un video un poquito tarde a lo habitual, pero tenemos que hablar sobre Kevin Castaño. El día de hoy han salido muchos rumores acerca de que Kevin Castaño saldrá de Cruz Azul, esto tras la planeación de Cruz Azul para el siguiente torneo. Agradecer a mi compañero Gerardo, colaborador de Gol Caracol en Colombia, que el día de hoy pudo tener acceso para saber más o menos si es que Kevin Castaño saldrá o se quedará en Cruz Azul. Lo que él comenta es que si bien es cierto que el futbolista no está del todo contento por no tener continuidad, por no tener minutos con Cruz Azul, el jugador quiere permanecer en el conjunto de la máquina. El tema de la adaptación en Cruz Azul le costó bastante trabajo, pero el futbolista ya está más adaptado. Y creo que eso también lo hemos visto dentro del campo, cuando Kevin Castaño tiene minutos, Cruz Azul se ve bastante bien con Kevin en el campo. Además la agencia que representa a Kevin Castaño, Top Champs, confirma que todavía Kevin Castaño tiene mucho tiempo de contrato con la máquina. Y si bien es cierto, esta situación puede cambiar en cualquier momento, el jugador se quiere quedar, pero también esto se va a decidir en base a lo que quiera el técnico de Cruz Azul. En este caso, Joaquín Moreno va a presentar un proyecto a la directiva de Cruz Azul para que él permanezca como director técnico. Cosa que evidentemente no va a pasar y llegará un director técnico nuevo para este Cruz Azul. Y será este director técnico el que decida si Kevin Castaño entra o no entra en planes. Después de esto ya se tomará la decisión si el futbolista permanece o sale de Cruz Azul. Pero al menos por parte de Kevin Castaño, el jugador colombiano, quiere permanecer en la máquina y quiere poco a poco ganarse la continuidad en el conjunto cementero. De hecho se espera que para el próximo partido contra Tigres, Kevin Castaño sea el futbolista titular. Pero bueno, de momento lo dejamos por aquí. Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Dios, sol celeste! ¡Y sin sentimientos! ¡Que no voy a ir! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé!